R.J. 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 Yo te voy a llevar, si te gusta, yo no te asusta, sé que te va a encantar Si te quieres yo me entrego, si te quieres voy por ti Yo sabes que por ti no me muero, porque yo podría morir Déjame decirte cosas a lo de mi mamá, que yo sé que te pueden ayudar Por un mundo mal, yo sé que a ti te va a gustar Ayer te vi, coñita, coñita, caminando por la playa Sol, aire, sol y alma, porque yo te encuentro tan solita Tú mereces ser amada, ahora vamos a tratar Acrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte Que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te vuelta como machina de feria Señorita intelectual, ya sé que tienes el área abdominal que va a explotar Como fiesta patronal, que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaeton se te mete por los intestinos Por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de Agüeguaná No hay más na' para na' que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil Y tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a Matala como Kill Bill Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes refill Acrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte Deja de dabarte, que nadie va a retratarte Levántate, monte, hi Ven y huele, mi candela, mi esa morena, como activa esa suela Más candela, mueve esa tela, firma secuela para la que quema tela Ven y huele, mi candela, mi esa morena, como activa esa suela Más candela, mueve esa tela, firma secuela para la que quema tela Dale caliente, dame caliente, dame caliente Dale caliente, dame caliente, dame caliente Dale caliente, dame caliente, dame caliente Dale caliente, dame caliente Ella me la juegue once, el tiempo de juego Míjale que ya que ahora está tirando el fuego Malas dulces, lady, casulosa, baby Ella está pidiendo que te suelte yo mi baby De la luz me pesa, pa' no mi la fuerza Que voy a asumir todo tu jaire de grandeza No te busques fuerte, soy la chimachete Yo nací pa' esto, no fue que te voy a asumir todo tu jaire de grandeza Dale caliente, dame caliente Dale caliente, dame caliente Dale caliente, dame caliente Dale caliente, dame caliente Dale caliente Ven y huele, mi candela, mi esa morena, como activa esa suela Más candela, mueve esa tela, firma secuela para la que quema tela Ven y huele, mi candela, mi esa morena, como activa esa suela Más candela, mueve esa tela, firma secuela para la que quema tela Dale caliente Dale caliente Dale caliente Dale caliente Dale caliente Míralos, están en un viaje soltándose R-Jota 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 Me tiene cara que su furia es de mentira, llegó el suicida y el que los liquida, el que le hace el culo sangra por el que le tira. Mami que ustedes les apesta la vida, me tiene cara que su furia es de mentira, llegó el suicida y el que los liquida, el que le hace el culo sangra. ¡Eres por ella fina! Y yo me chomarco el bril bril neo, muchos menes cuasi me llevo, y como quiera le traen fuego, en la Bahía el que los deja leo, es un buen moderno que le gusta hasta los viejos. Vetele champón que esto es pirivira, a los pelajüiras que viven de la mentira, tengo letras más especiales que Topeca, que ya ha corrido la seca y la meca, se jodió la bicicleta, llegó el barparo de ritmo, me pueden imitar pero nunca va a hacer lo mismo sin favoritismo, bajándole por la goma, no te gusta, no te lo comas, la perseguidora, me sobra aceite, picante y implora, en la Bahía el que no se ahora, dejándola caer con sentimientos violentos, y una santunga que pa' que te cuento. El que no se espera, el que tenía que llegar, el que era sin ir a Vietnam, tu ética no es mi ética, el sigue, oye loco lo mío nadie lo escribe, tu ética es de pío pío, de pollera pana mío, hasta plato con desafío. Mami yo quisiera quedarme, pero la calle me llama, no me esperes que vengo tarde, la calle está que arde. Mami yo quisiera quedarme, pero la calle me llama, no me esperes que vengo tarde, la calle está que arde. Abre el navajo, y párate en la esquina, pa' comprar medicina, Peter Red y la carabina, si ven el buleo, dale el tirador propina, que nos espera en la página. Mami, dile que no se metan en el caserío, dile que no vaciles con los míos, dile que soy loco con el desafío, y que a la hora del tirador, yo no soy el querido. Mami yo quisiera quedarme, pero la calle me llama, no me esperes que no vaciles con el sol, si no se confío, porque vengo para ganar un sol, ayer que no me abrigan los del sol. El reloca. No, no. El, mi. Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' que van los anormales, y al que se repale, botele, dale, dale. Dale, don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales, y al que se repale, botele, dale. Maquina, maquilla, el manetina, como rojo que fina, rey, venda, asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla, tranquila chiquillo, te siento en mi silla. Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía, seguro en mi vía, cuidado si te tira y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla, y si el botele te lo pilla, no le vas a dar ni coquilla. Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales, y al que se repale, botele, dale. Dale, dale, eh, eh, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales, y al que se repale, botele, dale. Me dicen, mami, que esta noche tú estás garete, dale, papi, que estoy suelta como gavete, que andan cazando, cóctel y lomo salvéte, que se tiren, que estoy suelta como gavete, hay una fileta en la tarde pa' darte fuerte, que se alisten, que estoy suelta como gavete, entonces tírate bien suelta como gavete, dale, Omar, que estoy suelta como gavete. Me dicen, mami, que esta noche tú estás garete, dale, papi, que estoy suelta como gavete, que andan cazando, cóctel y lomo salvéte, que se tiren, que estoy suelta como gavete, hay una fileta en la tarde pa' darte fuerte, que se alisten, que estoy suelta como gavete, entonces tírate bien suelta como gavete, dale, Omar, que estoy suelta como gavete. Yo soy su gato, ella es mi gato en celo, quiere buscar el reguleo del pueblo, quiere a mí que no le gusta el bimplineo, y cuando canto va hasta abajo con mi perreo, por ahí anda su novio en un cuantameo, que esta noche va a haber un tiroteo, dile que yo ando con mi gato en el patrulleo, ya que se la han bajurado me lo llevo. Mami, aprovecha ahora que estoy soltero y sin compromiso, oíste. Esta noche voy a toa, pase lo que pase, por eso te dedico a estos compases, el como soy no se aprende, así se nace, tú me conoces, yo nunca mando con disfraces, ya de que te vi quise hacer enlace, pero no hay otra que camine como tú lo haces. Si andas con tu amiga, llamo a mi secuace, y si andas sola, mucho más me satisface, quiero saber si con un bimble me contrase, al bailar quiero que me abrace, que todo el mundo vea, cuando contigo yo arrase, y puede ser que mi cuarto sea el desenlace, eso de conocernos no la hace, pero si pones la lavadora yo pongo el AC, y verás que este negro si tiene clase, soltero y sin compromiso es la frase. Mami, en la noche, vamos hasta el piso, en casa no hay que pedir permiso, se convierte en guiso, lo que organizo, soltero y sin compromiso, bájame, fómate caliento y te briso, y aunque no te ofreste el paraíso, te voy a dejar, vamos a dejar raíso, soltero y sin compromiso. Yo no soy Yezzy Vera, pero es casi un hechizo, tan solo con verte me erizo, que te conociera, así el destino lo quiso, lo hará correcto en el momento preciso, tengo pelo rizo porque soy mestizo, tengo la química igual que huizo, tengo un queso bien como el suizo, y si tú pones la pizza yo pongo el chorizo, tú y yo nos parecemos como mellizos, y si llamas a tu amiga somos trillizos. Yo no me pierdo un guiso, que no tengo espinaca, tengo coco liso, yo te analizo y te valorizo, no te dejes llevar por lo que el otro te hizo, ando fuerte y por eso te aviso, que estoy soltero y sin compromiso. Bailando la toque, y de ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam. Bailando la toque, y de ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam. Amiga, se le marca el botín de victoria, demonia, me mata tu colonia, quieren hacerte una ceremonia, el dúo de la historia, eléctrica, supersónica, monica, tú eres la mujer crónica, única, la abeja atómica, electrónica, reggaeton electrónica. Bailando la toque, y de ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam. Bailando la toque, y de ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 pam. A ti es de mami, morena, a mí te encanta la rumba, nene zumba, tú lo que quieres es una tunda, si eres bravo de ese mundo, nene zumba, mamá y el front de tumba. Buenas noches con Mayego, su compadre, el que le va a darle ray, módeme el tay, yo solo vine a decirle que con usted ya no bailes, ¿cuándo lo quieres? Acércate a mí, un poquito, quiero sentir, dame un cantito, acércate, te necesito, quiero contigo, baila tu regalito. Bailando la toque, y de ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 pam. Dale, 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 dale. Jago con mi tumbao', estoy guillado porque estoy improbado, reggaeton sazonado, doble Uy, y, y le paso por el sao. Oye el underground, tumbao', pa' que estup tota mueve el cao, sigo desvelao', la noche virao' y mi gata pidiéndome. ¡Dale! 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 Pépate encima, dale tiro más, dale tiro más, dale, dale tiro más. Pépate encima, dale tiro más, dale, dale tiro más. Tengo el 4x4 pa' tu casa, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu nombre, Tomasa? Solo pidas a salienta pa' la grasa. Doble U contra la bolsa. A bolsa y a raza. Del café dos tazas. Si eres bravo amenaza. Dale callaísta pa' la terraza. Déjame a este puerro de raza que te va a dar. Habla, habla, habla. Desde la capilla, habla. Hey, dale cabla. Habla, habla. Mi cabla te queremos,уль es. Mami, maulla cuando te pilles te voy a quitar ese guillen. Mami, maulla cuando te pilles vamo' a pelearla hasta que tu cuerpo se sigue. Tengoos maullas cuando te pilles te voy a quitar ese guillen. Mami, maulla cuando te pilles vamo' a pelearla hasta que tu cuerpo se sigue. Y si tú eres mi baby Vámonos hasta abajo y dime lo que sientes Por toda la vida tú serás mi lady Que te pare, mami, si estamos calientes Coge, baby Y si tú eres mi baby Vámonos hasta abajo y dime lo que sientes Por toda la vida tú serás mi lady Que te pare, mami, si estamos calientes Coge, baby Yo soy número uno, pero soy tan chulo Que cuando perre, mami, te aseguro Que te voy a estar duro, aunque quieras Suave Mami, tú sabes que esto está bien dura Tanta sabrosura, dame el regalo Olvídate de la envoltura No quiero sorpresas, dame la completa ¿Qué? ¡Ay, culo! Estás dura Suave Teneviste, estás dura, estás dura Mami, chula, pa' que muevas el culo Dura Suave Teneviste, estás dura, estás dura Mami, chula, pa' que muevas el culo Mami, estás caliente y en la pista tú sudas Suave Pa' que el baby se suba Mami, chula, ya te dije que estás bien dura Suave Mueve ese culo Si tú eres mi baby Vámonos hasta abajo y dime lo que sientes Vuelvo de la vida, tú serás mi lady Que te espero, mami, si estamos calientes Coge, baby Si tú eres mi baby Vámonos hasta abajo y dime lo que sientes Vuelvo de la vida, tú serás mi lady Que te espero, mami, si estamos calientes Coge, baby Ya está disponible para iPhone y Android La app de DJ RJ Mezclas y música de todos los géneros Estrenos exclusivos Descarga tu música o mezcla y escúchala sin internet Crea tu playlist y más Búscala en Google Play y App Store Como DJ RJ Para más información 809-901-8430 Síguelo en todas las redes sociales DJ RJ RD El DJ más completo